grabando y que tal estas en tutor como ven estoy en la montaña y vamos a hacer con unos amigos digan oa y vamos a realizar el reto del precipicio asi que espero que les guste NO NO PUDEN HACER ESTO PERSIBLE PERDON 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 Disculpen, ¿me puedes dejar pasar adelante? Es que no me gusta estar atrás, ¿me vas a pasar? Fuerte, gracias. ¡Gracias! Creo que sí hicimos. ¡Sí! Sí, gané. Y esto ha sido todo en nuestro reto del precipicio. ¡Y están todos invitados a nuestros pedarios! ¡Ayúdenme! Y si quieres participar en nuestro siguiente reto, escríbenos a G5, Messenger y MySpace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!